¿Qué tal, viniloadictos? Hoy vamos a hablar de alguna novedad discográfica y de alguna reedición. Bien, pues hoy os quiero hablar de algunos discos que he comprado en principios de agosto de 2022, que es cuando grabo esto. Acabo de comprar recientemente un par de novedades y algún disco que no es tan nuevo, pero que también creo que vale la pena comentar. Empiezo por este Nothing but the Blues de Eric Clapton. Es un disco doble en directo de la época, bueno, como dice su propio título, aquí en esta época Eric Clapton había recuperado mucho sus inicios, que era, como sabéis, con la música blues y había hecho el disco From the Cradle, que fue bastante premiado y en esta gira se dedica totalmente a temas de blues. Yo particularmente prefiero el Clapton, que mezcla un poco todo, pero ya existen otros discos en directo en los que, pues, toca más su época de Krim, su época en solitario, Dóminos con Leila y demás. Y aquí, pues, se centra más en el blues y como disco complementario a esos otros en los que toca todos esos otros palos, pues, es un disco que está muy bien. Existe también un documental que produjo Martin Scorsese en la época, estamos hablando del año 94. Aquí lo que se recoge, pues, es 18 temas, pues, eso, todos de blues, grabados en en el Fillmore de San Francisco, en California, en noviembre del... dos fechas de noviembre de 1994. Y, pues, para quien le guste Eric Clapton, creo que es un disco que vale mucho la pena. Y, bueno, la presentación está bien sin ser nada del otro mundo. El precio también era razonable y, por tanto, es el primero que os quería comentar. Otro... otro músico mítico de aquella época, de los años 60, es Arthur Brown, que sigue en... en activo. No es, por supuesto, tan famoso como Eric Clapton, pero sí que tuvo, pues, ese éxito con esa canción Fire. Y... y la verdad es que este disco, a mí me lo advirtió Sergio Martos, pues, me... me recomendó que... que me hiciera con él. Y me alegro mucho porque lo que vemos es un Arthur Brown muy en forma. Alguien quizás podrá pensar que... que, pues, que no muy evolucionado porque... porque suena... pues, muy clásico, muy... muy de la época. Esa música a veces un poco oscura y... pero al mismo tiempo muy vibrante de... de Arthur Brown. Pero yo creo que esto en realidad es... es un elogio que se puede hacer de que alguien ya con su edad siga, pues, pues... reivindicando tanto ese... ese mismo tipo de música clásico en él y... y con esto... esta música que suena tan... clásica pero fresca al mismo tiempo. La carpeta, como veis, es doble y tiene muy buenos temas. Tiene también este inserto con las letras y, por tanto, otra novedad muy recomendable. También de este año, aunque... ya estamos hablando de... algo que no es tan estrictamente novedad. Este doble en directo de Little Fit, que salió hace unos meses dentro de Récords Tordé. Yo me echo con él ahora. Es de una grabación mítica de 1974. Esto existía en versión pirata desde... desde... finales de los años 70. Después salió una edición también en CD. Esta se supone que es la primera edición oficial y con... y con... pues... un sonido mejorado de este pirata mítico de... que salió en la época. Se trata de una actuación que hicieron en un estudio la formación clásica de Little Fit. Este... este grupo, sabéis... mítico del... no es bien bien rock sureño, pero sí que es una mezcla de diferentes estilos, un poco... lo que quizás ahora se llamaría más americana. Bueno, supongo que muchos ya conocéis el grupo y si los que no lo conozcáis como grupo básico de los 70 que no consiguió un éxito masivo, pero... si es muy... muy reivindicado y reivindicable, pues sí que... os lo recomiendo. El caso es que hicieron esta actuación que se emitió por una emisora de radio y por eso está grabado y... y como os decía, pues ya después de estar en la radio, pues se hicieron las típicas... grabaciones, pues alguien lo grabaría de la radio y lo editó y... pero ahora por fin está grabado pues de las cintas originales. Hay aquí muchos temas clásicos. La banda está... quizás en su momento más álgido de su carrera, después habría... otro disco en directo, el famoso Waiting for Columbus, que además creo que coincide ahora... que se hace una reedición, pero... pero igual que el otro, es un disco imprescindible. Este hasta ahora no estaba oficial, como veis la carpeta doble, un... un buen texto aquí, vinilo grueso... y bueno, en fin, una... una gran compra. Ya menos... novedoso, digamos... tenemos... o he comprado también ahora, porque lo encontré bien de precio, esto es un disco del año 2019... de Tedeschi Tracks Band. Muchos sabréis que... Derek Tracks fue guitarrista de... de Allman Brothers, después se formó esta... bueno, tuvo una banda en solitario y... y formó esta banda también con... con la que su mujer, Susan Tedeschi, que tenía una... una banda también anterior. Y bueno, tienen aquí esta... super banda, porque en este... en este disco, por ejemplo, es una... son doce... doce miembros... y vienen girando. Yo soy mucho más fan de... Derek Tracks... tanto de... de lo que ha hecho con Allman Brothers, como... como después fuera de la banda... que de Susan Tedeschi, aún así... porque no... no... a veces no me acaba de convencer... como canta... como canta... Susan... pero... aún así... tienen... pues... este es el cuarto disco en estudio... y tienen algunos momentos muy brillantes... también en directo... donde hacen versiones... y este disco concretamente... como os decía... es del 2019... yo lo... lo encontré ahora... en una buena oferta... y por eso lo compré... que todavía... no lo tenía... y entonces... lo que me he encontrado con este disco... bueno... primero que viene también un inserto... con las letras... después... la presentación... de aquí... de la funda interior... pues... también muy bien... no es un disco con grandes solos... de Derek Tracks... aún así... es un disco... que... que me ha encantado... tiene bastantes canciones lentas... medios tiempos... los toques de guitarra que hace... Derek... son... son geniales... y un detalle que me ha encantado también... es que... viene con un single... como... como extra... este disco... curiosamente... que... que se reproduce a 33 revoluciones por minuto... es un single... grabado sólo por una cara... en la otra... en la otra no hay nada... pero aquí tenemos en la portada... pues... los dibujos... de... Greg Allman... Leon Russell... B.B. King... este... perdón... B.B. King... de... Batch Tracks... que es el... era el batería... de... de... de Allman Brothers... y es un... pues... un homenaje claramente... a personas que... habían fallecido... en aquella época... un poco anterior... al disco... hacen este tema... que es acústico... y que está... y que está muy bien... y que viene muy bien... como regalo... y como homenaje... a estos... artistas... que habían... inspirado a... 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 a Derek Tracks... en el caso de... de Batch Tracks... pues es... era su tío... además... que fue batería... de Allman Brothers... y después seguro que... ayudó a que... él acabara formando parte... de... de... grabar... un disco he comprado... que es una reedición... que en realidad... ya salió... hace tiempo... pero... yo me echo con este disco... ahora... y también... quiero comentarlo... porque... Tappy Man... es el disco... de esta... música así... un poco... progresiva... como los Máquina... y de toda esa escena... que había... un poco... aquí en Barcelona... que después... se convirtió... en muy mítica... y los discos... muy... los de la época... muy... muy caros... muy... cotizados... y... finalmente... pues... con el tiempo... fueron saliendo... algunas reediciones... como esta... que recomiendo mucho... porque... porque está... está muy cuidada... está... muy bien hecha... viene además... con un póster... que os voy a enseñar... en un momento... aquí está... el trío... este... Tappy Man... con su... su primer LP... que fue mítico... la música... pues es... es... para quien os guste... este estilo... pues es... realmente... buena... y ha envejecido... muy bien... tenemos también... dentro de lo que os decía... de esta edición... así... muy de lujo... pues... esto... recoge... algunos recortes de prensa... de la época... y... explican un poco... toda la historia... de este grupo... también... tan de culto... y... y que también se escucha... en esta época... por hoy... nos voy a enseñar... más discos... así que... espero... porque al final... claro... hablo de novedades... y como veis... en realidad... tratamos sobre todo... grupos aquí... ya bastante antiguos... sin embargo... Sergio Martos me ha dicho... que... que... estamos hablando con él... para hacer un... algún vídeo... hablando de grupos... más nuevos... quizás os pueda interesar... algunos... pues... música más actual... de música... de grupos... un poco más jóvenes... y que... la verdad es que... yo me centro mucho más... en estos clásicos del rock... pero Sergio... sigue también... esta... estas escenas... y estos grupos... más novedosos... y nos quiere recomendar... unos cuantos... por lo cual... os invito a que... estéis atentos... y a que os suscribáis al canal... si no lo habéis hecho todavía... para no perderoslo... y... vernos en este vídeo... y en otros que haremos... sobre... sobre discos de vinilo... nada más por hoy... salud... rock and roll... discos de vinilo... para todos... y... so... sobre... la gente se cree... toda... la gente... la gente que es... los deseos... en el momento... es algo así... que con Lakana... que hiciesen其 health...